La calle 12 de Febrero es conocida en esta ciudad porque allí usted se encuentra con una gran cantidad de artesanos que cosen calzados y ahora lo realizan con máquinas de mano. Según este artesano, desde hace tres años ellos utilizan esta máquina, que la compraron en el Perú y es más rápido poder coser, nos indicaba. Sí, es porque fue más económica y vale útilmente para coser, o sea, los dos somos remendones. Claro, y hacemos ahí cualquier cosa, ¿no? Decía usted que antes se ubicaba al otro lado de lo que es la casa de Don Perico Almeida. Sí, yo estaba en esta dirección de acá, y ahí me viene para acá, como ya estaban todos, ya están acomodando las calles, ya ubicándose. ¿Usted se ha envejecido en esta esquina? Sí, aquí creo que me voy envejeciendo, me voy envejeciendo mismo. Que con este trabajo ha podido mantener a su familia y sacarla adelante mencionaba, y si en caso llega a un trabajo más fuerte, buscan donde los amigos que tienen sus talleres debidamente equipados. Un cocido más fuerte llevamos otra máquina ya, otra máquina ya. ¿Con los compañeros que tienen talleres? Claro, más, sí, claro, más avanzado y nos apoyamos. ¿Una oportunidad y salió, por ejemplo, algún calzado que lo coció mal? Sí, claro, me acuerdo cuando yo estaba de oficial, yo dañé un taco, dañé un taco, ahí fui y ya voy aprendiendo un poco ya. ¿A través de los años uno va adquiriendo la experiencia? Claro, la experiencia tiene que pasar algo, ahí uno va aprendiendo más y va cogiendo. Es muy bueno conversar con usted, Grata, y sorprendente verle cómo coce ahora con estas máquinas más modernas, un poquito menos fuerte que las otras, ¿no? Sí, bueno, es bonito, me gusta a mí, me ha enseñado. La gente llega en gran cantidad a realizar algún trabajo, pues no hay que dejar de expresar que a través de estos artesanos se logra recuperar sus prendas de lucir, especialmente su calzado. Claro, con adelante, si se haga o no, hay que estar aquí de todas maneras. Sí, claro, sí, poco. Vienen, todos tenemos clientela y vienen. ¿Qué le dices, por ejemplo, a los nuevos jóvenes que salen con el espíritu de ser zapateros, cocedores de calzado? Bueno, yo deseo que este arte es bonito para mí, ¿no? Antes es sanamente, porque ahorita la juventud se está dañando también. Y yo deseo enseñarles, si alguien viene que les enseñe, yo les enseño. ¿Usted estudió? No, aprendí de oficial. Ah, ya, bueno. Fue oficial y ahí ya. ¿Oye, maestro? Y ahorita hay maestro ya. Así estos ciudadanos milagreños trabajan duro y le apuestan a la vida, esperando que para estas próximas elecciones se pueda llevar al camino local a otra persona que así le dé un giro a la ciudad a la hora de querer progresar. Un informe para Telemilagro.